Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal ItlookZero2 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo tutorial de minecraft, vale y hoy os voy a estar enseñando como conseguir que tu tridente vuelva como sabéis el tridente tiene 3 encantamientos y hay uno de estos encantamientos que se llama loyalty o lealtad, vale, que lo que hace es que cuando tu disparas el tridente, este vuelva, vale ya sabéis que si nosotros no tenemos este encantamiento con el tridente cuando lo disparamos se va a quedar clavado en el suelo, vale de tal forma que vamos a tener que ir nosotros manualmente a recogerlo en cambio si lo encantamos con loyalty hay 3 niveles de loyalty, loyalty 1, 2 y 3, vale ahí estáis viendo que si disparamos uno normal se queda clavado en el suelo y tendríamos nosotros que ir a recogerlo manualmente en cambio si lo hacemos con uno de lealtad 3 lanzamos ahí, lealtad 3, recogemos, recogemos se recoge automáticamente solo, vale, no es que esté en creativo entonces como veis sirve para atacar obviamente vale, nos vamos a poner en game mode survival para que veáis que también funciona, vale si yo disparo aquí funciona si disparara el tridente super lejos tardaría más en volver pero seguiría funcionando o sea, eso es algo que quiero que tengáis en cuenta, vale es como si fuera un arco infinito por supuesto cada vez que lo disparas se gasta un uso del tridente, vale eso lo tenéis en cuenta y también lo podemos usar como espada, vale como si fuera un tridente normal entonces el normal ya veis que no vuelve entonces nos vamos a poner en game mode creativo, vale y os estaréis preguntando, vale, pero como consigo este encantamiento, no? como consigo lealtad 3, bueno básicamente en una mesa de encantamientos normal lo podéis conseguir, vale o mediante los aldeanos, los libreros, vale ya sabéis como funciona si buscáis en mi canal hay otro tutorial donde que trata de como volar con el tridente si vais a ese tutorial vais a ver como hacer esto de los aldeanos, vale entonces ponemos esto tal que así pondríamos aquí las librerías que hagan falta vale, que serían estas, vale, una más serían todos estas, entonces serían 6 más 6 pues, bueno, a la primera 6 más 6, 12, vale, 12 estanterías eso para llegar a lo suficiente para hacer lealtad 3 pero máxima ya sabéis que son 15 entonces ya veis, lealtad 3 lo he conseguido a la primera sin quererlo y si nos ponemos en barra gamemode survival vais a ver que se puede disparar pero no nos sirve para pegar a los endermans a larga distancia lo digo por si lo tenéis pensado pero a corta distancia sí, como veis quita mucha vida entonces, pues nada, este sería el tutorial, vale la verdad es que espero que os haya gustado y vamos a hacer una apuesta, vale voy a estar subiendo ahora con las mesas de encantamiento y si hago un waterdrop le dais like, vale venga, vamos a hacer ese trato vale, ya estoy aquí arriba voy a ponerme en creativo un momento y me voy a donar a mí mismo un cubo de agua y chavales, se viene, si lo hago dejáis like y mira, y compartís el vídeo venga, venga, venga preparados, nos ponemos en survival y vamos perfecto, perfecto madre mía, ya estoy oliendo los likes como que no lo has dejado aún, ya te vale ya lo puedes ir dejando, era un trato mira, mira, mira para que veáis que esto no ha sido chorra vamos a hacer otro más, venga, aquí mismo venga que fácil, por favor que ha sido poco, venga vamos a hacer aquí uno con desnivel madre mía en fin, espero que os haya gustado este vídeo si es así, dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós vamos a disparar a ese pollo a ver, a ver, a ver si le doy al pollo, compartís el vídeo, eh venga, ya lo podéis ir compartiendo venga, ahora sí que sí adiós